Creo que los Nuggets van bien, digo, son los actuales campeones y tienen uno de los mejores del quinteto, o sea, tienen uno de los mejores jugadores, en mi opinión, dentro de la NBA, Jokic, que sin duda que estará en busca de conseguir este anillo consecutivo. Ya estamos de regreso, esto es el score y ahora vámonos con la NBA porque ya entra en esta semana, en los últimos 30 días, en los cuales ya se va a definir quiénes son los equipos clasificados a los playoffs y quiénes tendrán que jugar el play game para poder tener un boleto para los playoffs. La verdad es que las cosas se empiezan a poner ya en cuenta regresiva, claro que es lo que nos gusta también, que todas las cosas se puedan definir en estos 30 días, creo que la verdad hay algunas sorpresas, ya iremos platicando más adelante, y yo creo que más que sorpresas, excepciones, sobre todo en la conferencia oeste, pero bueno, lo iremos analizando poco a poco, porque bueno, pues ahorita tenemos un listado de los 10 clasificados, ¿no? Vamos a ver cómo quedó la clasificación hasta el momento, cómo están en la conferencia este, que justamente los Celtics son este equipo que tiene más que argumentos, ¿no? Son el número uno, son el equipo que tiene mejores números, que tiene un mejor balance en la temporada, y que aparte tienen este margen de error de que pueden hacer cualquier cosa ahorita, porque ellos ya tienen este boleto, aparte llegaron ya a 51 victorias, que justamente contra los Raptors consiguieron la victoria 50, que es algo que han hecho en tres ocasiones consecutivas, entonces los Celtics están bien parados ahorita en la conferencia. Sí, la verdad es que son el mejor equipo sin lugar a dudas, creo que también tendríamos que poner en esa lista a los Denver Nuggets, que son creo que los dos más claros contendientes hacia, que vayan hacia un título, que avancen a los playoffs, pero creo que los Celtics lo vienen haciendo muy bien, son 65 juegos los que ya llevan, para 82 nos hacen falta como 17. Como 17, ajá, 17, porque... Perdón, no sé la matemática, pero entonces la verdad es que sí, ya están en una zona en donde ya empiezan a ver, entonces, a qué jugadores van a poder estar descansando un poco justo para rumbo a playoffs. Todavía son muchos días, todavía son muchos juegos los que faltan. Sí, todavía no se pueden confiar, porque luego en esa situación que aflojen, puede ser que la cosa se ponga un poco turbia, pero creo que sí están ahorita bastante cómodos, y sobre todo por el balance positivo que tienen, o sea, los partidos en playoffs les tocará jugarlos en casa, y en una remota situación que llegaran a la final, pues también el TD Garden sería el protagonista para el encuentro, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y no sé, rapidísimo, si creas que es conveniente hablar, en esta conferencia creo que uno de los equipos que más sorprendió, o al menos a mí me sorprendió, podría ser el Orlando Magic, que está en el quinto lugar, pero que cuando empezaba la temporada sabían que era como una plantilla joven, como que todavía el regreso de uno de sus jugadores más importantes también iba a ser como vital, y entonces está dando esta grata sorpresa en el este, estando en zona de clasificación el día de hoy. Sí, los que peor racha creo que tienen en esta conferencia son los Raptors, que han caído cuatro veces consecutivas, y ellos sí cada vez están cavando más este hoyo para meter cualquier posibilidad para poder llegar al play-in, ellos ya prácticamente están acabados, y bueno, que una de las peores derrotas que tuvieron fue justamente contra los Pelicans la semana pasada, que cuarenta y un puntos les metieron. Sí, otro equipo, los Pelicans, que para mí también han sido una grata sorpresa y que también lo están haciendo bien, y justamente también los tenemos ahorita en el quinto lugar en esta ocasión de la conferencia del oeste, y que si quieren veamos cómo están justo clasificados. Sabemos que hay mucho más competitividad en esta conferencia, y yo creo que aquí es donde vienen dos de las grandes decepciones, el lugar nueve y el diez. Sí, ¿qué dices? ¿Qué pasó? Porque aparte, o sea, si hoy terminaran, obviamente ellos tendrían que enfrentarse en el play-in, uno de ellos dos tendría que quedar fuera. Y entonces justamente aquí estamos viendo los Thunders de Oklahoma, que son los primeros que ellos consiguieron estar en esta posición, luego de que le ganaron el domingo a los Grizzlies, porque el día de ayer que jugaron perdieron contra los Pacers, que sin embargo no se movió mucho, porque los Nuggets juegan el día de hoy contra el Miami Heat, entonces ellos sí podrían tener ahorita oportunidad de subirse a la primera posición, que también es un equipo que ha venido haciendo bien las cosas, que tiene buen ritmo y sobre todo que saben que tienen que apretar en estos momentos, porque la cosa se puede complicar más adelante, entonces creo que los Nuggets van bien, digo, son los actuales campeones y tienen uno de los mejores del quinteto, o sea, tienen uno de los mejores jugadores, en mi opinión, dentro de la NBA, el Jokic, que sin duda que estará en busca de conseguir este anillo consecutivo, y son uno de los favoritos. Sí, son uno de los favoritos, y yo no quiero decir esto, pero sí me decanto un poco más por los Celtics, pero vamos a ver cómo es que va avanzando, pero lo que me refería también, sobre todo eso, del equipo que estos dos que están decepcionando, estas últimas semanas, o el último mes me atrevería a decir yo, no se ha cambiado mucho la posición entre los Lakers y los Warriors, entonces realmente yo creo que no vamos a ver a uno de ellos a disfrutar los playoffs. Yo tampoco creo que haya oportunidad de que en algún momento se... que los Lakers creo que van un poquito mejor, van como en diferentes... Pero tendrían que escalar hasta el séptimo, para entonces hacer al octavo, y que entonces puedan avanzar, y entonces que los Warriors estén abajo... Sí, complicada la tienen. Uy, va a estar bastante complicado. La verdad es que sí, y justamente también, o sea, la cosa como que está un poco complicada también, por ejemplo, en el oeste, o sea, la posición número seis también está como que muy para discutirse, ¿no? Están los Suns, pero vienen los Mavs, que si bien no son un equipo que son... que ha sido irregular, se mantienen ahí. Y están los Knicks también peleando en esa posición, entonces creo que eso también podría cambiar eventualmente con lo que queda de los partidos. Y los Lakers ahí, los Warriors, que son como que dices, es en serio, o sea, son, como dices, ¿no? Son equipos que se pronosticaría que estuvieran dentro de las primeras posiciones. Dices, tienes un LeBron James, tienes un Stephen Curry, un Chris Paul, ¿no? Sí, que no estamos hablando de dinastías, de, ay, es que en los ochentas eran ganadores. No, vienen siendo ganadores, vienen siendo dinastía en estos momentos, entonces sí es muy preocupante que las últimas temporadas estén hasta el sótano e intentando llegar por los play-ins y entonces de ahí que de repente queden fuera. Vamos a ver si logran rescatar un poquito, porque como bien lo dices, en esta conferencia del 6 al 10 hay mucha posibilidad de que se puedan mover las cosas estos 17 partidos que faltan en estos últimos 30 días. Pero bueno, vamos a ver si eso realmente puede favorecer a dos de los equipos más, pues, queridos de la NBA. Vamos a ver más populares. Y vamos a ver los jugadores que se encuentran hasta el momento líderes en puntos. No hay muchas sorpresas. Que no hay muchas sorpresas. Que a pesar de que Envid, la última, el último partido que jugó, me parece que fue el 30 de enero, él continúa siendo el... Es que la cantidad de puntos... Está posicionado como mejor con 35.3. Ya de ahí se va Luka Doncic, Gilgeus Alexander de Oklahoma, que ahora van en el primer lugar por ahora en la conferencia. A Tetucompo que estaba ahí, siempre medio me trabo un poquito en pronunciarlo como tiene que ser, pero la verdad es que no hay sorpresas. Son líderes en puntos. Están haciendo más de 30 puntos. Eso la verdad es que nos quiere decir que los play-ins van a estar emocionados. Muy emocionados. Sí, también pronostica que va a ser una buena guerra en la duela. Que, a ver, si hoy terminara la temporada, de entrada, ¿quiénes serían tus favoritos para el campeón? Mira, yo la verdad es que me tengo que ir, sí, también por la segura, uno con los actuales campeones. Creo que irte con los Denver Nuggets, que repitan, puede ser algo muy fuerte. Sí, algo que podría suceder. Pero sí, creo que los Celtics están siendo un equipo que está jugando a mi manera mucho más completo, tanto ofensiva como defensivamente. Creo que es el mejor el día de hoy en la NBA. Y entonces, me puedo decantar ahí. Me duele mi corazón, Leiker, Angelino, tener que decir eso, pero lo reconozco. Pero puede suceder. Exacto, pero podría suceder. Para mí serían como los dos favoritos para ti. Sí, yo también me voy con los Celtics, que son los que están ahorita mejor en rachados, y los Nuggets por ser los actuales campeones. Porque aparte, de acuerdo a las estadísticas en la NBA, el número uno que termina como primer sembrado en la NBA de la conferencia, ya sea del este o del oeste, ha llegado a la final en 89 ocasiones. Y no solamente eso, de 77 apariciones hasta la fecha en la NBA, siempre ha existido al menos uno en la conferencia, que es el sembrado número uno, representando a los 51 campeones que ha habido hasta el momento. Entonces, sí o sí tiene que haber uno de los primeros sembrados, el que va a llegar. El que va a llegar, sí. Yo también creo que puede ganar los Celtics, la verdad. Ay, pues vamos a ver cómo está, porque al final no hay que descartar a los Nuggets, y finalmente pues que quieran repetir también. Y que se conviertan en el equipo más ganador, estaría increíble, ¿no? Ya dejarían a los Lakers ahí, sí, pero le iría un poco. Todavía más, imagínate, no, no, no. Ahí estábamos viendo justo los partidos que tenemos para el día de mañana. A mí el que más me llama la atención en este momento es el de, no sé tú, el de Rockets frente a Wizards. Los Celtics, sí me voy con el... Sí, te voy con los Celtics también. Sí, contra los Suns, ¿ahí crees? Sí. Creo que no va a ser, pero... Creo que podría estar interesante, pero también una, ya para despedirnos, tu equipo sorpresa, tu equipo de excepción. Fíjate que tengo más claro, mi equipo sorpresa, y lo decía desde hace rato, creo que el Orlando Maggi, creo que lo viene haciendo bien, creo que inclusive desde el 2011 tengo ahí el datito que no estaban con esta racha de victoria arriba del 500%, del punto 500, perdón, y creo que eso puede ser algo muy importante. Es una de las mejores defensivas que recibe mucho menos puntos que los Lakers, que los Warriors, y creo que este tipo de cosas pueden hacer la diferencia. Ya sé que aquí las defensivas no van a arrancar, pero la verdad es que es un equipo que es bastante joven, que creo que ha sorprendido mucho, y que sí se esperaba desde un principio que diera la sorpresa, y no está decepcionando, estando en el lugar número 5 de su conferencia. Yo me voy con los Thunders de Oklahoma, porque se encuentran en el primer lugar, que se hubiera esperado que hubieran sido, por ejemplo, unos Warriors, unos Lakers, y a pesar de eso, quien se está destacando, pues es Gildius Alexander, y aparte creo que van a terminar con el premio al novato del año, con Chet Holmgren, porque Wemby a lo mejor no logra lo de los 65 partidos, entonces yo creo que es uno de los que se ha destacado, y obviamente de excepción, Lakers y Warriors. Sí, yo iba a decir, solamente me quedo con los Lakers, a pesar de ser aficionada, creo que cuando más esperas que realmente estén dando batalla, y que estén en las primeras planas, que no lo estén, y que estén ir rascando las cosas, creo que es una gran decepción. Pues con esta terrible decepción, nosotras nos vamos. Llegamos al final de esta edición, muchas gracias por habernos acompañado, les recordamos, por favor, que descarguen el app de Canela TV, porque no se van a arrepentir, tienen mucho contenido. Mucho contenido del género que ustedes gusten, completamente gratis, a la hora que sea, desde la palma de su mano, así que ya saben, ahí nos pueden ver. Ya se la saben. Nosotras nos despedimos, Cindy Medina, Mary Magaña, hasta la próxima. Bye.